Bueno pues seguimos, ya casi terminamos las entrevistas previas a lo que va a ser el reconocimiento, la entrega del reconocimiento al sonidero Y bueno vamos a saludar a Eric, mi querido Eric, muchas gracias por estarnos aquí acompañando al loco Ravelli A nuestros amigos de sonido cazadoras, son de seda, muchísimas gracias Gracias por estarse desvelando con nosotros aquí en la entrega del reconocimiento para sonido a la raza en Houston, Texas A nuestros amigos de Tropicumbiando allá de DJ Leo, muchísimas gracias Al Wizard, muy 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 buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en esta entrega del disco Azteca Desde el Valle de San Fernando, aquí en California Bueno pues ya estamos con otro de nuestros compañeros sonideros que esta noche ya está por recibir su disco Azteca Él es Sonido Virgo, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches a toda la gente Y te voy a pedir, de ladito, mira de ladito A toda la gente que ya nos sintoniza por medio del internet de veras Marcelo, a toda la gente de Radiusi.com Buenas noches a toda la gente que ya por medio del enlace del internet Pues ya nos sintoniza en cualquier lugar de aquí de lo que es de los Estados Unidos Y por supuesto a toda la gente que ya está ahí en el enlace Sintonizándonos esta noche Agradeciéndole a Marcelo y a todos de Radiusi.com De veras el traer el evento de la entrega de los discos de Azteca Para los compañeros sonideros aquí en el Valle de San Fernando Y pues saludando a toda la gente que ya nos sintoniza De veras, buenas noches Apenas estamos aquí con lo que es la entrega de los discos Azteca Así que mi querido Marcelo, muchísimas gracias por la invitación Y a toda la comunidad sonidera que sintoniza Radiusi.com Los invitamos a que pues ya saben, sintonicen Atentos, atentos porque vienen más eventos por parte de Radiusi.com Así es, así es Bueno mira la entrega del disco Azteca Llevada a cabo por el patrocinador Discos Domi del señor Rogelio Baena La Unión Sonidera Internacional Network Con su directiva Marcos Salcedo, Marcelo Martínez La familia, la familia de Andrade Además de Producciones Chabarín Que hoy está patrocinando a los discos Aztecas aquí en el Valle de San Fernando Y bueno, platícanos un poco, ¿por qué Virgo? Pues antes que nada, pues de veras, muchísimas gracias por esa pregunta Porque tenemos compañeros sonideros ya aquí en lo que es en el área de Estados Unidos Y Los Ángeles que han salido otros sonidos con el mismo nombre Afortunadamente para mí me han respetado el logo Que realmente es el logo, ya llevamos años, desde 1989 Ese logo lo hicimos en, ahora sí que en orgullo también al Zodíaco Ya que somos del mes de septiembre, 2 de septiembre Y pues somos del siglo Zodiacal Virgo Y es de ahí donde nace Sonido Virgo Y bueno, pues obviamente estás cumpliendo aniversario en este mes, ¿no? Sí, ahora sí que tuvimos un evento allá en Los Ángeles Ahí un comercial para el Salón Lázaro Ahí estuvimos en un evento con lo que es compañeros de Sonido Y pues de veras que un gusto enorme a toda esa gente linda Que nos sintoniza en cualquier parte de aquí de la Unión Americana Y de México, por supuesto Y saludando a toda la gente que de veras, a la comunidad solidaria A los seguidores que día a día pues hacen posible Que tanto RadioUSIN.com siga adelante Como muchos, muchos sonidos De los cuales han surgido y siguen saliendo Y de veras que es un amor a la música lo que nos tiene en esto Porque si no le tuviéramos pasión al sonido, a la música A la entrega que como gente como usted, Marcelo Y la gente de RadioUSIN y Dictoscom Y que se hacen cargo y hacen posible estos eventos Creo que los sonideros no se darían a conocer a nivel internet Y a nivel mundial Si no fuera también por cadenas como la de ustedes Que hacen posible estos eventos Bueno, pues muchísimas gracias Gracias, que bueno que estás con nosotros Aquí acompañándonos en este recibimiento Bueno, ahora quieres saludar a Chalanes, el staff técnico Pues mira que de veras un saludo cordial Para toda la gente de Sonido Virgo La gente de Oaxaca Donde quiera que nos escuchen Y por supuesto para el staff técnico Como siempre, antes era la banda Sin Hígado Ahí entonces está mi compadre Ariel Pérez Que pues nos hizo el favor de bautizar a los Ahora sí que a los técnicos de Sonido Virgo hace años Y pues es de ahí donde también sale y surge más ganas de trabajar Y lo que es el ambiente sonidero Y saludando también a la gente de aquí de Los Ángeles A todos los sonidos, compañeros sonideros Que a través de este largo, largo trayecto sonidero Han estado con nosotros apoyándonos E invitamos también a que el próximo dominguito Parece que vamos a estar al aire también No sé si Marcelo, he confirmado esto todavía Pero continuamos con la entrega de lo que es El reconocimiento del disco Azteca Los sonidos aquí en el país, San Fernando Así es, a parecer toda la transmisión La va a llevar a cabo en este caso Va a estar por aquí el Discos Domi En esta transmisión el próximo domingo Así es que por aquí los esperamos En buena hora, muchas felicidades Y nos vemos al ratito en la tarima Claro que sí Marcelo Y muchísimas gracias a toda la comunidad solidaria Ya lo saben, sigan apoyando a toda la gente de Cube Que ya está conectada por ahí a toda la gente de Televisión Que también tiene su programa Por ahí a toda esa gente linda que nos acompaña Buenas noches Nuevamente por parte de mi servidor Tony López Unido Virgo, Oaxaca, México Reciban un saludo cordial Y hasta seguirle echándole los kilos A eso que la verdad es la pasión de uno La pasión de ser solidario Así que a disto Domi A mi tremendo Rogelio por ahí A Superrojo Un saludo cordial Y sigan apoyándose Todo lo que es RadioUsis.com Bueno, bueno, ahora nosotros regresamos En un minutito con ustedes ¡Suscríbete!